Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 6, primera balota. Número 2, segunda balota. Número 4, tercera balota. Y el número 4, en la cuarta balota. 6, 2, 4, 4. 6244 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juega El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Feliz noche.